¿Está grabando? Sí ¿Pero qué quiere? A ver, adiós, ¿dónde va? Luego me dirá, ¿qué me ha grabado? No, no, no ¡Ah! ¡Pero sólo eso! Escucha, la cajota ¿Para acá lo vamos aaturar? A ver, a ver, no, no, no ¿Es un pequeño punto? Es un pequeño punto Vuelta, ¿Vuelta? Vuelta a la caja ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!